Ayer estuve en la terminal de San Ramón de la Nueva Gran y estaba por subir al colectivo cuando me asaltaron y me quitaron el pasaje, plata, todo. ¿Usted por qué motivo se encontraba en esa terminal? Porque tengo que viajar a hacerlo, pero en la cabeza es... y ahora no puedo llegar, porque no tengo nada. ¿Usted de dónde es? De embarcación. Y de ahí me fui a Gran, porque de ahí me tomé, saqué el pasaje, pero no... me quedé así diciendo nada. ¿Y ahora qué es lo que está necesitando? Que si... no tengo nada, no tengo ni cómo llegar, ni nada. Y tengo que llegar sí o sí, porque el viernes la operan a ella y no sé cómo hace para llegar. ¿En este momento dónde se está quedando usted? ¿A dónde la pueden ubicar? Estoy en la terminal. ¿Usted necesita el pasaje para viajar a...? A La Plata. A la ciudad de La Plata. ¿Tiene que llegar antes del viernes a esa ciudad? El viernes, sí. El viernes la operan, así que tengo que estar el viernes. ¿Algún familiar a quien se pueda ubicar? ¿Nadie? Nadie. Nadie, soy yo, mi hija. ¿O están ustedes dos nada más? Sí. Nosotros nada más. ¿Y entonces se van a quedar en la terminal de Ómnibus? ¿Allí van a permanecer todo el día, toda la noche? Sí, porque no tengo a dónde ir tampoco. ¿No se ha intentado contactar con la gente del 911 como para ver si pueden brindarle algún refugio a algún lugar para que puedan pasar la noche por lo menos? No, no, no hice nada. No, ahí nomás me quedé, así que como no conozco, no sé a dónde irás. ¿Hace cuánto que están a la terminal, señora? Del mediodía. Del mediodía. Que llegué acá porque me trajeron de allá, porque yo quedé en la nada. Porque me trajeron y así que me quedé ahí en la terminal. Que llegué acá porque me trajeron.